¿Os mola el caos y la destrucción? ¿Queréis que entréis en sesiones y os digan... ¿Es caos que eres? 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 ¿Veis caos en sesiones y? ¿Es caos que termine? ¿Veis caos en sesiones y? ¿Veis caos en sesiones? ¿Veis caos en sesiones porque te wateriétest cuando got inconvenió? el mando y le ponéis el cable de carga el que va a la play con el vcb ese cable os lo ponéis aunque esté cargado o descargado lo ponéis cuando se va a sentar personajes lo quita yo no se detecta manden al ámbrico veréis que el personaje está bien como cayendo y reapareceréis aquí un montón de lejos del garaje pero en este momento sois inmortales si chicos entré en la sección más ruina que había en gta que nada más que entré me mataron tres o cuatro veces y digo pues ahora me toca a mí yo sé el primero que no me gusta este tipo de truco porque le quita el juego la esencia y yo que sé a mí no me gusta tener como poderes al lado de los otros pero es que hay cabrones que nada más que entran una sección te están matando y matando y matando y matando y matando entonces ya que iba a grabar el truco digo ahora voy a aprovechar un poquito y como veréis a lo largo del vídeo les vacile un poquito pero nada chicos seguramente estos cabrones seguirán matando la vez que entremos porque son personas muy aburrida que no tienen amigos y la única forma de distraerse es esa pero vamos yo me 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 un poco de ellos aquí en el vídeo como veréis y nada espero que os guste un saludo a todos y de buen rollo susas ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!